Música Quiero llevarte amor mío, sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero llevarte amor mío, sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo, amarnos hoy una vez más Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece, cada rincón de mi ser Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece, cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti, un amor La verdad Ay 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 amándote, donde tú estés amándote Ay 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 amándote, quiero vivir amándote Yairas 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 Yip, yip, yip A bailar con los Yairas y su sabor tropical Quiero llevarte amor mío, sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero llevarte amor mío, sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo, amarnos hoy una vez más Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece, cada rincón de mi ser Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece, cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti, un amor La verdad Ay 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 amándote, donde tú estés amándote Ay 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 amándote, quiero vivir amándote Yairas 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 Yip, yip, yip A bailar con los Yairas y su sabor tropical Quiero llevarte amor mío, sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero llevarte amor mío, sobre un sueño volando Quiero llevarte amor mío, sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo, amarnos hoy una vez más Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece, cada rincón de mi ser Eres mi día, mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece, cada rincón de mi ser Y vivir junto a ti, un amor De verdad Ay 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 amándote, donde tú estés amándote Ay 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 amándote, quiero vivir amándote Música 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 Música